¿Qué pasa? Pero no has hecho nada, muévese, solo estás arreglando de mi almuerzo. No, mi hijito, yo tengo que arreglar mi casa. Ustedes aquí pasan, nomás la escoba donde pasa la suegra. No, mi hijito. Aquí tenemos hambre. Cocine, mi hijito, cocine, para que sea un arroz con huevo, hágase. Pero yo hoy día voy a arreglar mi casa, voy a agotar todos los viejos. Hasta ustedes también se van. ¿Qué será que viene la refri? Tengo una hambre ahí. Hasta que me termine de arreglar, pues. Ya. Oye, oye, ven acá. ¿Qué pasó, mami? ¿Y por qué me dejas esa sandía ahí? Pues yo recuerdo tú. No, es que estoy arreglando, oye, ¿qué te pasa sinvergüenza? Mira a este muchacho, oye, que son desordenados. Uno está arreglando. Oye, ¿y tú por qué dejas esa sandía? ¿Por qué? ¿Por qué dejas eso ahí? Recógeme eso. ¡Pues su mami! Recógeme, que yo estoy limpiando los cosos. ¿Qué está barriendo? Estoy limpiando la casa. Ya, mami, que sí duele. Recógeme. Ya, mami, que sí duele. 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 Bótalo, papita, papita, papita. Bótalo, bótalo. Bótalo, bótalo. Bótalo, 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 bótalo. Bótalo, 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 bota la basura, carajo. La vaca, nomás, no quieren hacer nada. Yo era su edad. Yo trabajaba y estudiaba. Ya, a traer un saco. A meter toda esta basura. Ya voy a botar todas cosas viejas. Porque poco y cosas viejas. Viejas yo y viejas lo que tengo aquí. No, mi hijito. Yo ya voy. Mira, aquí está mi pastilla. Que se me han perdido. Ya las encontré. Mis cocos y cosas, ¿no, mi hijito? No, no, no. Yo cosas viejas no. Yo no, va. Mire. Qué limpiar, qué limpiar. Mami, ¿qué pasa? Mami, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a botar esto? No, mi hijito. Cosas viejas yo no quiero. Vaya por allá. Cosas viejas yo ya voy a eliminar. Yo ya no quiero nada, viejo. Hasta un puertas afuera me voy a conseguir nuevo ya. ¿Cómo vas a botar todo? No, mi hijito. No sé por qué la madre son así. ¿Todo aquí está botando? Uy, no. Sí somos, sí somos nosotros. Nos gusta tener limpio todo. Ordenado. Vamos, vamos. Vamos. Abre bien, abre bien, abre bien. Abre bien a esta, abre bien. Mete bien eso. Vamos, vamos. Con ánimo, con ánimo. Con ánimo. Eso. Todas esas cosas viejas se van. Ya no quiero nada viejo aquí. Basta conmigo. Pero en verdad que actualmente los chicos y niños de ahora no les ayudan a tu papá. No, porque están solo en el teléfono. Solo en el teléfono. ¿Cómo es que se llama ese juego? Ese juego que hay ahorita. No sé, un jueguito que hay en los teléfonos. No, es puro TikTok. Andan en el TikTok, en las redes, ahí nomás. Claro que tienen que andar, pero tienen que ayudar en la casa. No solamente la mujer hace las cosas, los hombres también. Hay que ayudar a trapear, a pasar el trapo a la casa. También los chicos, los hijos. No, pero cuéntenos algo. ¿Por qué es importante que los niños ayuden también en casa? Mijito, porque algún día van a crecer y van a hacer su vida. Tienen que ayudarle a sus mujeres. Y cuando ellos sean independientes, les va a servir todo lo que su madre y su padre les enseñaron. Exactamente, amigo. Algún día se van a ir aparte y ya saben por lo menos hacer sus cosas. No están esperando que la mujer les haga todo. Bueno, esto me enseña porque yo ya me voy. Sí. Vamos, bien barrido. No por dónde pasa tu suegra. Bien barrido, bien barrido, bien barrido. Bien barrido. Como ya te casaste, el que casa, casa quiere. Y tú tienes que aprender a arreglar tu casa. Toma, esto es basura también. No quiero nada, hay cosas viejas. ¿Qué más? ¿En qué te ayudo? A ver. No hay cosas viejas. A ver, cógele el recogedor de basura. Todo tiene que estar en orden. Así sea uno la casa de cartón o de caña, la casa tiene que estar ordenadita. A ver, zapato que yo veo aquí, zapato que lo boto. No mami, no. ¿Por qué si es mi zapato? Zapato que veo aquí, zapato que lo boto. Vamos. Vamos. Zapato que veo. No me gusta ver zapato en la sala. Ordenadita, limpiecita. Vea. Mira, que hasta provoca. Provoca sentarse, tomarse un vasito de agua. Mire, no es necesario tener un palacio, una casa de cemento para tener la limpiecita. Vea. Ordenadito, ¿sí ves? Ordenadito, fresquito. Vea. La verdad que sí, mami. ¿Está? Aprende, aprende a ser bien hombrecito. Es verdad. Ahora sí entendemos el valor de la limpieza y el orden. Si ven. Pensé que es una casita de caña, tiene que estar limpia. ¿Ves? Todas las familias tienen que unirse todos los domingos o un fin de semana a hacer limpieza en su casa, ayudar a mamá y a papá. No solamente los padres tienen que tener la casa limpia, sino los hijos. Así que, consejo de la familia Moreira. Y que los niños ayuden a su papá, porque es muy importante desde pequeños aprender el valor del orden y la limpieza, para que en el futuro nosotros como adolescentes y adultos podamos ser muy independientes, tanto en limpieza de nuestra cocina y en limpieza de un futuro hogar. Y aprender que también los chicos tienen responsabilidad de coger sus zapatos y lavarlos. No anden con unos zapatos sucios. De lavar sus platos, de recoger la basura. Así que, mi hijo, ya sabes, usted se va a España, por lo menos un arroz con huevo hágase, no está dependiendo de nadie. Sí, para que te defiendas, porque allá el mamá no te cocina. Sí, allá no va esta mamita.